Hoy voy a darte 4 sencillos trucos para que puedas entrenar a tu perro a que no salte sobre las personas. Hola, soy Manuel de Canainservice Barcelona y te doy la bienvenida a un nuevo vídeo. Suscríbete a mi canal para aprender a entrenar a tu perro de manera fácil, rápida y efectiva. Descárgate mis ebooks para ampliar y complementar la información que te doy aquí en los tutoriales. Abajo en la descripción te dejo links a mis redes sociales y acceso a información que puede resultarte de interés. Vamos a revisar ahora una sesión de entrenamiento para el saludo con Casiel, un cachorro de tres meses de edad en pleno proceso de educación. Claro, recibir visitas en casa es un problema porque el perro salta y las visitas dicen no no le digas nada, no riñes, déjalo saltar, no pasa nada, a mí me gusta. El problema es que hay mucha gente que no le gusta y el perro no sabe distinguir a quién puede saltar y a quién no puede saltar, así que lo mejor será que le enseñes a saludar de una manera que no tenga nada que ver con saltar encima de la gente. El tip número uno es que le pongas la correa al perro antes de recibir las visitas, de esta manera te vas a anticipar a la conducta de saltar, fíjate como lo entrenamos. Cuando Casiel salta, el dueño retiene la correa y yo me retiro automáticamente, para que no pueda haber ningún tipo de interacción y no se refuerce el hecho de saltar. Tip número dos, cuando el perro entienda que saltando no va a conseguir ningún tipo de refuerzo ni ningún tipo de interacción, será el momento de empezar a reforzarlo cuando tiene las cuatro patas sobre el suelo. En los momentos en los que me recibe con corrección y sus cuatro patas están sobre el suelo, le lanzo premios en el suelo para reforzar que me salude con sus cuatro patas tocando el suelo. Esto como en el paso anterior lo vamos a repetir varias veces. Tip número tres, ahora quiero asegurarme que Casiel ha entendido que para conseguir el refuerzo que quiere, sus cuatro patas han de estar tocando al suelo. Para ello voy a intentar provocarlo para que salte, voy a coger comida y la voy a poner encima suyo para provocar que salte, a ver qué hace. Además en este paso, a diferencia de los pasos anteriores, el dueño de Casiel ya no está constantemente sujetando la correa, sino que la correa está en el suelo, pero fíjate que está muy atento y en un momento que Casiel salta, el dueño reacciona rápidamente y pisa la correa. Por supuesto, yo me voy hacia atrás. Fíjate como cuando volvemos a realizar el ejercicio y provoco para que Casiel salte, tiene un pequeño impulso, un primer reflejo de saltar, pero el mismo regula y de esa manera me demuestra que está empezando a entender el ejercicio. Tip número cuatro, ahora deberás trabajar esta secuencia con diferentes personas y con la correa en el suelo, pero sin estirar de ella, para que el perro no tenga la sensación que lo estás reteniendo. Cuando lleves varias visitas con diferentes personas y veas que tu perro no salta, podrás empezar a quitar la correa. Por cierto, ya tenemos los temas del próximo Preguntas y Respuestas que me pedisteis en el vídeo anterior. Vamos a verlos. Tema que ha tenido más peticiones, ha tenido 40 peticiones y lo propone Brent California. Cómo hacer que un perro se relacione con otros perros. El siguiente tema que habéis elegido ha tenido 24 peticiones y lo propone Saeed Aragón. Saeed propone que explique los mejores juegos para hacer con tu perro. Y el siguiente tema lo propone Algelly Alfaro y ha tenido 19 peticiones. Algelly dice que tiene una cachorra de dos meses y que no puede estar el 100% del tiempo con ella porque tiene que estar bastantes horas trabajando. Me pide unos tips para poderla dejar sola. Intentaré tener todas las respuestas preparadas para esta semana. Así que el próximo vídeo en principio será este, el de preguntas y respuestas. Y bueno, como no, un saludo para Algelly, para Saeed y para Brent. Descárgate mis ebooks para ir un paso más allá en todo lo que te explico aquí en los tutoriales y ampliar y complementar toda la información que tienes aquí en los vídeos. Suscríbete al canal para no perderte mis próximos vídeos y si ya estás suscrito recuerda darle a la campanita para que YouTube te notifique cuando subo nuevos contenidos. ¡Nos vemos pronto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.